Angélica, la paridad de género garantiza que sean los mejores o garantiza que sean los mejores del 50% y los mejores del 50%, que no es lo mismo, Angélica. Representante, entonces según usted llevamos dos milenios viviendo en la piticracia o en la penecracia, por favor, respeto. Entonces incluir mujeres... Yo hablé de genitales, no diferencié el sexo, la que la estoy diferenciando es usted. Claro, pero la diferencia es que si llegan más mujeres a los cargos de jueza de alto cargo, demostrar es que entonces es por asuntos ginecobstétricos, no representante. La igualdad no le hace daño a nadie y claro que la... La igualdad de la ley no le hace daño a nadie. Ante la ley y por eso implica el diseño institucional. ¿Por qué normalizamos y por qué nunca fue un problema que las cortes fueran 100% o 90% masculinos? Bueno, hay que reconocer una realidad y hay que transformarla y nadie pretende sacar a los hombres o X o Y. Se pretende que en un concurso público de méritos donde lo que importa es la hoja de vida, la trayectoria, la formación, el desempeño anterior, se escoja a las mejores huesas. ¿Por qué se quedan de magistradas auxiliares y de abogadas escribientes y no pueden ascender a tribunales, a magistradas de alto tribunal? Los datos son hechos, son datos, no son opiniones. ¿Cuál es la razón, Angélica? Hay 40 mujeres. ¿Cuál es la razón? Una tradición, una tradición, un proceso de concurso. Miren, el Palacio de Justicia, semejante tragedia. Dile a los colombianos cuál es la razón, cuál es la razón por la cual no hay más mujeres en la justicia. Que en los métodos de selección no se incorpora el criterio de mujeres. Que en los métodos de selección, ¿por qué en el Palacio de Justicia semejante tragedia, catástrofe y crimen de lesa humanidad? ¿Usted ve los nombres de los magistrados varones, señores? O sea, que el criterio de mujeres es un criterio diferenciado. Es que no había... ¿El criterio de mujeres debe ser incluido? Sí, por supuesto. Es que la sociedad, es que usted no tiene un planeta Tierra para hombres y un planeta Marte o de nombre distinto para mujeres. La equidad y sacar adelante a nuestra sociedad implica múltiples diversidades.